¡Suscríbete al canal! Teniendo fe que esto va a funcionar Ese autor rey jamás hició No sabe lo que es vivir en el temor Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Porque son los grupos sociales Los que así se muevan a este país Desde el nacimiento de un paraguayo independiente Fueron los movimientos sociales Lo que no va de más o menos Para no colorar la democracia Ha sido reclutado, ha sido reclutado Dejando lejos, muy lejos a tu humanidad El maltrato, los trabajos forzados Están preparados, están listos para ir a matar Podés correr a ningún lugar Teniendo fe que esto va a funcionar Ese otro rey jamás sin yo No sabe lo que es vivir en el temor Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Marcos, mujer, amigo, por favor Apláusemelo Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Todo el sistema quiere ocultar Lo que tu cabeza tiene que notar Sé que vos también podés sentir Esas cadenas que se hacen llamar verdad Muchas gracias Muchísimas gracias a Dios Por el aguante, por pasarla bien Por haber venido, por seguir luchando Y por la vida Salud Por haber venido, 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 por